Para quienes tienen material reciclable en sus casas, preste atención a esta información. La Oficina de Gestión Ambiental de la Municipalidad de Pérez Celedón, en conjunto con la filial del Colegio de Ciencias Económicas, llevará a cabo una campaña de recolección de material reciclable. Será el sábado 3 de octubre, 9 de la mañana a 3 de la tarde, en la sede del colegio, ubicada en la entrada de Barrio Los Pinos. Se estarán entregando 2 kilos de abono orgánico por cada 2 kilos de material. También por 100 tapitas plásticas les estarán dando 1 kilo de abono y por cada 3 kilos de vidrio, un vaso de vidrio.